¿Qué tenemos aquí amigos? Tenemos a este personaje llamado Toxon, pero esta es la variación de Toxon llamado Bomba Atómica. ¡Uy no más! Bomba Biológica, yo no más lo que estoy diciendo. Bomba Biológica, este es. A ver, lo vamos a ver, es de la colección Max Steel. Y lo vamos a acercar para ver su modelismo. Está muy padre, a mí me gusta que viene en un color pistache y trae un color azul, ¿qué azul? Como un tipo de azul marino. Mira, vamos a ver bien el rostro. Vamos a apreciarlo nomás, ¡qué padre se ve! Me gusta que trae esta parte translúcida. Es, mira ahí lo puedes ver, es como un azul frío, translúcido, se ve espectacular. Y también se puede ver de este lado, espero que lo alcances a percibir, ahí está. La parte translúcida. También podemos apreciar esa parte translúcida, aquí, en esta especie de tentáculos, que tienen de energía, son translúcidos, del mismo tipo de azul. Pues este es el Toxon, y no tiene movilidad en la cabeza. Eso sí, no tiene movilidad en la cabeza, tampoco en la cintura, en las piernas sí, pero solamente podemos moverlo de adelante, atrás. En la rodilla tiene movilidad, nada más. En el brazo tiene movilidad clásico, de cualquier figura. Aquí sí lo podemos abrir, y no se puede abrir la parte del bíceps, pero tiene articulación aquí, en el antebrazo. En el, pues, el antebrazo-codo. Tiene aquí el esculpido en la mano, ahí lo podemos apreciar, porque tiene toda esta parte como si fuera una armadura donde posee estas cosas de poder. Aquí tiene una tenaza que se puede girar, lo podemos girar. Esta, este brazo sí tiene movilidad aquí, igual, solo que este no tiene la articulación de este lado. Este es circular, ya sea que lo puedas ver de esta manera con esta tenaza. Esta tenaza que va a servir para lanzar estos, estas bombas biológicas. Yo le puse esto para que no se caiga, es parte de la figura. Estos plastiquitos los vamos a quitar. Para que no se salga, de hecho, le aprietas, se cae. Mira, estas son las famosas bombas biológicas que posee esta figura. ¿Y cómo funciona el mecanismo? Pues lo que hacemos es meterlo aquí. Abrimos, y lo metemos acá. Ahí está. Y una vez que hemos hecho esto, mira que suave, lo lanza. Lo vamos a lanzar hacia el fondo de debas. Le jalas, y lo lanza. Lo vamos a repetir para que lo veas de lado. Lo metemos, esto lo jalamos, y lo lanza. De hecho, tiene dos. Tiene dos. Uno está aquí, y el otro lo podemos volver a reincorporar. Es translúcido. Es un azul tirándole a morado. Creo que le llaman azul fuchsia, creo. Ajá. Ahora, vamos a ver la parte de aquí. Tiene estas como estrías, o trías, o tiras, o tías, o lo que sea. De hecho, es un color translúcido, te voy a decir, eh. Mira, ahí lo puedes apreciar. Sí es translúcido. Translúcido medio opacón, pero sí, ahí se ve. Y tiene, bueno, todas estas partes igual de lo mismo. La armadura, las botas características de estos villanos. Se ve muy padre en este color. Y, por si fuera poco, todavía tiene algo más. Trae este pescadito. Este pez, que es un arma que trae este personaje que va en el mar, en los océanos, a manera de ataque. Y este, ¿cómo se lo vamos a poner? Se lo vamos a poner aquí. Yo lo que recomiendo es que aquí tiene una hendidura, donde le vamos a poner una aleta, y podemos ponerlo así. Entonces, así se ve en la caja. Es como su acompañante. Ajá, mira, nada más bien, color naranja. Mira el pez. Ahí está. Tiene otra facultad. Bueno, es lo que dice el instructivo. ¿Cuál es la facultad? Te voy a mostrar. Lo dejas ahí, y le jalas, y brinca. Bueno, es lo que dice, ¿no? Que lo aprietas, y bueno, se supone que brinca. Mira, esta es la revisión de este toxón bomba biológica. Mide exactamente, pues es toda una regla casi. Ay, güey. ¿Qué pasó, qué pasó? Se está cayendo. Se me está cayendo. La cámara, Dios. Mira. Mide casi los 30 centímetros. No, sí, mide los 30 centímetros exactitos, con todo y penacho. Eso es lo que mide. Y para terminar este video, que espero que te haya gustado esta figura, voy a mandar saludos a mi amigo Carlos Ulloa. Según yo te había mandado saludos en otro video, pero parece que no, no lo encuentro. Pero ahora sí, mis saludos, Carlos Ulloa. Muchos saludos especiales para Yare Narváez. Y saludos especiales para Leo Narváez. Ustedes que siguen, pues, mis publicaciones de mis figuras y tal vez algunos videos que subo, pues todos mis saludos para ustedes. Aquí está esta figura. Voy a sacar más revisiones de Max Steel para Aldo García, que ya te había mandado saludos en el video anterior, pero yo creo que no lo viste, cuate. Querías una revisión de Max Steel. Aquí está. Y muchos saludos también para ti. Les mando mis saludos. Amigos, suscríbanse a mi canal. Vienen unos videos muy buenos, eso se los aseguro. Unos videos donde más que resalte de la colección, o más que lucirme, es compartir con gente que puede comprender mi gusto. Ya veréis, ya veréis, como dijeran mis amigos en España, todos ustedes amigos de España, ya veréis lo que viene. Hasta la próxima, el señor terror se despide. Bye. Bye.